Tú dijiste aquí que he estado en cinco oportunidades, que has conocido la playa, nos decías fuera del aire en este viaje, has tenido más oportunidad de venir acá en el 2018, un amigo fue a una conferencia tuya y me compró este libro, tiene tu firma, aquí está Boli, Boli Barbalera me regaló tu libro, tú vas a ser honesto, yo leo muy lento, pero en el libro tú tocas un tema que no quiero que te vayas sin, sin que lo mencione, que es el experimento del doctor Moni, ese experimento, pero antes de que vayas a ese asunto, hoy el tiempo no está quedando corto, yo quiero brevemente preguntarte, porque la última vez, la penúltima vez que viniste en el año 2019, fue esto, si no me equivoco en noviembre, ¿verdad? Sí. O en octubre, fuiste al programa El Sol de la Mañana, ahí estaba una política dominicana que en ese momento era diputada, ahora es senadora, y tuvieron una confrontación ustedes, tú estabas haciendo tu exponencia y ella trató como de boicotear lo que decías, pero tú utilizaste una expresión que tú le dijiste que ella era intelectualmente insegura, y a mí eso me llamó mucho la atención, porque dondequiera que has ido, que veo la misma reacción similar a la de ella, es como si quienes están al lado tuyo tengan más deseos de chafar lo que tú dices, de boicotearlo, que de permitir que tú expreses lo que tú dices, y si tienen un contrapunto, pues expresarlo, o sea, generas esa frustración, pero al mismo tiempo he visto que tú cada vez que viene le dedicas un tiempo a ella, ¿qué es lo que ha pasado? Tú lo has visto como una oportunidad de, bueno, déjame yo seguir aprofundizando la inseguridad en esta persona, o es que tú ciertamente te diste cuenta que es alguien que intelectualmente no es, ¿qué fue lo que te llevó a eso? Porque allá anda viral por ahí, un tuit de ella donde tú reaccionas. Sí, vamos a ver. Hablamos de Farida Raful. Sí, yo, primero que nada, yo no sabía quién era ella, cuando yo llegué al programa yo estoy como hoy, ¿no? O sea, yo llego, los acabo de conocer a todos ustedes, yo no sé si ella es una senadora de la República, por ejemplo, fue la misma situación, es decir, yo pensé que era una panelista del programa, de hecho hay un momento en el debate donde digo lo que dijo la señorita y me corrige, no, la señora diputada, y yo ahí digo, ah, bueno, la señora diputada, y eso ya solo en el final, después de que abra Sergio Galván y demás. Entonces, número uno, yo no sabía que era una diputada, ¿no? O sea, no lo sabía sencillamente. La cuestión de la inseguridad intelectual, si mal yo no recuerdo, fue algo que yo digo cuando Sergio Galván llama y ella se pone a hacer todo un monólogo, dando sus razones, que no son razones, habló pavadas, y yo digo, vamos a debatir entonces esto, y ella dice, no, 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 no le abran el micrófono, no le abran el micrófono, yo no voy a debatir con él, yo solamente llamé para hablar yo. Entonces, me cierra mi micrófono, yo quedo así. Cuando me lo devuelven, dice Farid Erraful, no hay que obligar a debatir a las personas que no quieren, porque es su decisión, defendiendo a Sergio Galván. Y yo digo, sí, yo estoy de acuerdo con vos, sobre todo, no hay que obligar a debatir a una persona que esté tan insegura intelectualmente. Yo me estaba refiriendo a Sergio Galván, porque Sergio Galván no había querido debatir. Ahora bien, si yo me referí en otro momento, porque el momento que yo recuerdo es ese. Ahora, yo no es que lo he vuelto a ver al debate así entero. Yo lo vi varias veces, porque me ha divertido el video. Y yo, hay otro momento donde yo le digo a ella, que ella está insegura intelectualmente, a Farid Erraful. Es en una parte, sí, en una parte. En ese, como cuando estás hablando, ella te interrumpe y se da ese. Bueno, generalmente, según lo que yo recuerdo, sí que tú ya tienes dos años, ella estaba interrumpiendo permanentemente las cosas que yo estaba intentando exponer. Bueno, eso denota una inseguridad, porque si vos tenés seguridad, vos en silencio simplemente te dedicas a escuchar y dejás que la otra persona termine, para después vos poder responder todos los puntos. Es una estrategia muy típica de una persona que está insegura, la de estar cortando el discurso para irlo estropeando, de modo que cuando yo lo tenga que tomar, yo puedo hacer lo que se llama la falacia del espantapájaros, o del hombre de paja, que es que yo refuto un argumento tuyo, que en verdad no es tuyo, sino que yo lo construí para vos. Vos dijiste A y yo voy a refutar B diciendo que vos dijiste en verdad B, pero la audiencia va a estar confundida porque yo te interrumpí tanto tu argumento A que puede muy bien creer que tu argumento fue B, que es el argumento que yo estoy atacando. Entonces, esa estrategia es muy típica, se llama la falacia del espantapájaros o del hombre de paja y consiste en refutar algo que vos no has dicho, pero le doy a entender a la audiencia que vos sí lo has dicho. Ahora, ¿por qué me meto con Farideh Raful, que es la otra parte muy interesante de la pregunta? Porque es una persona con mucho poder en este país y es una persona que está haciendo mucho daño a este país respondiendo a agendas que no son de este país. Entonces, yo que vengo a este país, que lo quiero mucho a este país, y no lo digo como un clientelista ni un populista porque no tengo ningún interés político, ni en mi país ni en este país. Lo que tengo son intereses ideológicos, en el sentido que yo quiero que mis ideas avancen internacionalmente y por eso recorro todos los países y no me quedo solamente en el mío. Ahora, si yo vengo a este país y veo que hay un agente político como Farideh Raful, que tiene una agenda que es globalista, que según yo entiendo le va a hacer mucho daño a este país, empezando por lo que quiere hacer con Haití. Que es una persona que mientras está con la causa del aborto y si fuese por ella en este país habría abortos ilimitados, sin ni siquiera causales, si fuese por ella habría aborto totalmente libre, como en la Argentina, por ejemplo, lamentablemente hay, pues entonces yo tengo que combatir a esa persona, combatir política ideológicamente. No estoy hablando de armas, bien para que no se malentienda. Por eso yo le dedico tiempo a Farideh Raful. Si Farideh Raful hubiese sido la periodista, panelista que yo pensé que era en un primer momento cuando fui a ese canal, yo no hubiese dicho una sola palabra más. Pero como está en una posición de poder, yo creo que debo moralmente ayudar a mis amigos de este país, que los quiero mucho y que tengo muchos afortunadamente, a que le podamos restar poder a una persona tan malvada. Las personas malvadas no tienen que tener poder, tienen que estar presas.